Fue un lugar donde abundan expresiones como Edad y Bien mucho Donde la fila es más larga que cualquier fila para inscripciones en la universidad Y su realización afecta directamente la vialidad Me pareció irónico que esta unidad de antiexplosivos me haya hecho sentir más inseguro Porque ahora no puedo dejar de pensar que está aquí por una razón Así es, cada vez son más grandes las lonas de objetos no permitidos Viva México Me encuentro en las fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco Y sabes que se va a poner igual de bueno que precario cuando hay estos dispensadores de red cola Los cuales puedes conseguir red cola y tiner Al principio me dieron esto y pensé que era una tarjeta de vales de despensa Pero no, esta se utiliza para subirse a los juegos Signo de tecnología precaria Me resultó bastante contrastante el hecho de que tenías más posibilidades de salir con vida de Tamaulipas que de estos juegos Pero finalmente decidí subirme porque la vida es un riesgo carnal También porque me dio completamente en el ego que esta murrita tuviera más tanates que yo Por supuesto que en esta feria no podía faltar el perico para niños Si abusas de esto, murrita, te vamos a anexar Las salchipapas y los salchipulpos serán siempre por excelencia el platillo precario en estas fiestas Este es el segundo lugar en el mundo más peligroso para los morritos El primero es la casa parroquial Decidí subirme y me espanté porque este juego es más viejo que Silvia Pinal Y no sabía si estaba saliendo humo por avería Si era parte del show, ambos escenarios eran bastante precarios No sé por qué tengo el presentimiento de que esta morra no le estaba pasando nada bien Caminando me encontré con esta exposición acerca de cómo manejan los zapatillos cuando llueve Cuando hace sol, cuando es de noche, todos los días Luego encontré este puesto y nunca he entendido por qué utilizan morritos alemanes Para ejemplificar cómo te ves con la cara pintada Con razón yo de morrito parecía un preso de Santa Marta tatuado Sí amigos, sí venden chupe Y también hay bares porque ese es el verdadero significado de family friendly Que toda la familia se la pase bien y cómo se la van a pasar bien los padres de familia Si no tienen un poco de pisto en el organismo Por supuesto que el azulito siempre presente en su evento precario de confianza Miren nada más esta postal Con una mano cargando a su tesoro y con la otra a su hija A esta postal yo le llamo puro padre de familia Buscando el elixir renegado Para que al beberlo se deje de fingir Y se comience a sonreír De niño consumía helado y ahora pido bien helada a mi michelada Para humilificarnos un poco no podía faltar consumir la gordita de nata con lechera Solo me molestó un poco que tuviera el delantal lleno de perico Pero pues hay que aguantar las jornadas de una u otra manera En caso de que vinieran extranjeros vendían sombreros gentrificadores de piel de peña nieto Y aquí tenemos unos tapatíos ensayando cómo desquitarse con su familia si pierden las chivas Y seguí caminando y me percaté de lo único que ha hecho Durango bien por México Esta atracción con esta monja Esta monja le ha dado más turismo a Durango que todos los exgobernadores Luego tuve una revelación tercermundista Esta doña nos representa a la mayoría de los mexicanos aferrándose al torito De la misma manera que todos nos aferramos al salario mínimo a final de mes Aquí me percaté que puedes encontrar buchones, güeros de rancho, gente humilde y gente soberbia Pero no es por la feria, es porque hoy tocaba Cristian Nodal Resultó bastante poético cómo te cobraban 100 pesos por realizarte una foto antigua Lo único que hacen es vestirte así, logrando de alguna manera que te veas más humilde de cómo estabas Fin logré captar a un vendedor de cobijas en su hábitat natural El único lugar en donde el bicho podría estar al lado de Alfredo Olivas y de Carelli Ruiz Somos mexicanos, nunca te olvides de sonreír porque es la única manera de saber que estás ahí cuando te apagan la luz en el concierto Me daba miedo venir a estos lugares por temor a que me carterearan Pero hoy aprendí que la gente no se debe juzgar Le pedí una chulita que me tomara una foto y se robó mi celular ¿Por qué? Porque la vida es dura, morro, muy dura